¿Qué es el Agueducto de Navarrete? Aunque en los gobiernos pasados de Danilo y de Leonel se amagó con hacer alguito, pero esto es algo positivo porque los funcionarios, en este caso INAPA, se concentran en el distrito, a no ser que de alguna manera en esos pueblos la gente llame la atención. En muchos casos no de la forma más parcimoniosa posible, pero esta es una buena noticia, que la gente de Navarrete tenga ya en funcionamiento un agueducto. Ahora sí, voy con la mala noticia de hoy. Señores, hay un funcionario que se le ha puesto sumamente fácil al presidente a la hora de decidir, no tanto que se quede. Yo hice mi trabajo, yo quiero que me promuevan. Y ese es Carlos Bonilla. El choque de intereses en el poder no se da solo porque yo quiero permanecer, se da porque hay gente que quiere mi cargo, pero hay otros que no quieren verme emigrar hacia arriba. O sea, eso es palo si boga, palo si no boga. Palo porque hay quienes quieren tu cargo, pero hay otros que una vez tú estés fuera no quieren que tú asciendas. O incluso hay quienes ven como amenaza que te den un lugar ahí somberamente, ligeramente un poco más abajo, que otros desean. Como quiera es un problema porque es un botín de espacios limitados por más grande que se venda. Ese es el estado. Entonces, este asunto de la ciudad sanitaria y su colapso, porque no se puede describir de otra forma el colapso de la ciudad sanitaria, en donde la gente que va, lo que recibe básicamente son servicios, por así decir, periféricos. Nada complejo, nada profundo, porque las áreas donde se hacen intervenciones están inoperantes por problemas de construcción. Y oigan el lío. La empresa en cuestión, según dice Carlos Bonilla, ha quedado mal y como ha quedado mal, entonces el Ministerio de la Vivienda ha decidido prescindir de eso. Entre sus razones dicen no solo han quedado mal, también le deben al fisco, le deben tantos millones ahí, un asunto de impuestos. Pero del otro lado, la empresa lo que dice es que los pagos no se han efectuado en tiempo y al no efectuarse en tiempo los pagos no han podido entonces cumplir con su parte. Lo de que el estado me pagó tarde, eso yo lo puedo creer, porque tiende a ser cultura. Aquí hay gente que se ha hecho millonaria, sacando pagos, pagos tardíos al estado, cobrando comisiones que van desde un 15 a un 30% de la deuda. Pero el tema es que supuestamente hay un trasfondo político detrás de todo esto. Y eso es lo imperdonable. Supuestamente esa empresa viene por parte de los intereses de Hipólito Mejía. Estoy diciendo supuestamente porque no lo podemos avalar. Y Carlos Bonilla no le interesa ser copartícipe de eso. A Carlos Bonilla no le interesa hacerse el simpático con Hipólito Mejía. Pero en caso de que ese sea el problema detrás, ¿qué es lo que yo veo aquí? ¿Y por qué le he hecho la culpa categóricamente a Carlos Bonilla? Si el problema fuese un desacuerdo con Hipólito Mejía, usted tiene que buscar la forma de desentenderse de eso sin afectar el tema final que es garantizar la salud a la gente. A lo mejor la solución era simple y llanamente, ok, le pagué a la empresa, me resolvió, no me acuerdo con ellos porque no me interesa. Son gente de Hipólito, ya cruz y raya, rompió con ellos, pero el trabajo está garantizado. Ahora, si fuese solamente un tema de impuestos, como dice Carlos Bonilla, bueno, pues volvemos a lo mismo. A usted que le importa eso, a usted lo que le importa es que esa gente le entregue su trabajo. Que le garantice poner eso en funcionamiento, porque ahora ha pasado lo peor. La gente no tiene el servicio básico, ni siquiera eso. Pero para colmo, oigan esto, oigan esto que voy a decir ahora. Esos equipos tecnológicos, sofisticados, que daban servicios delicados de salud, han perdido la garantía de la casa, porque tienen años sin operar. Años detenidos ahí, millones de pesos gastados, invertidos para nada, y ahora para colmo hemos perdido la garantía. ¿A qué voy con esto en síntesis? Carlos Bonilla es político, tiene intereses, no se le está pidiendo que haga empatía con todo el mundo en el poder, porque el poder no funciona así. Son islas, él tiene su isla, él tiene su cota de poder. Pero la resolución de esos conflictos no debe hacerse a costa de sacrificar un servicio tan importante como el de la salud. Por eso, por donde quiera que este asunto se bata, por donde quiera que se mueva, el único culpable va a ser Carlos Bonilla, el director del ministerio, o ministro, qué sé yo, del ministerio de la vivienda. Mi nombre es Isaac Abraham Matosorio, tengo 31 años, inmediatamente jugué, ya la semana había ganado, le dije ya. ¿Que ya qué? ¿Pero que ya qué? ¿Que no ganamos el millón? Digo, uy, qué bueno, me acabo de una vez. Lo que uno quiere de verdad es verla tranquila en un sofá, comiendo la comida que ella quiera, viviendo la vida más relajada, pues siempre con su vida es trabajando con nosotros. Y ya la próxima vez que venga a la entrevista va a ser para los 25 millones. Mamá millonaria con Ateodón. Bueno, y que lo diga usted, porque en su momento, y lo digo yo, barajé la hipótesis, entre comillas, de que esos ataques eran ataques fratricidas internos del propio PRM. Y dije en su momento, dije, Lisandro Macarro ya tiene el networking suficiente como para ser considerado un elemento de los demás partidos. No, no, pero esos ataques vienen de dentro y usted lo está confirmando ahora. Hubo de todo, hubo de todo, hubo, hubo, pero yo lo dije públicamente eso y iba a accionar, o sea, yo dije públicamente, voy a accionar directamente la justicia contra un personaje del partido que estaba promoviendo cosas y amigos y compañeros de colegio. Eso pasa siempre. Hay personas que utilizan, inclusive no son ni siquiera adversarios míos, ni yo afecto sus intereses, pero es la forma, es el trampolín para ubicarse en los medios, que ellos entienden que eso les favorece políticamente ese nivel de posición, atacar a una persona que viene del sector empresarial, que ha ejercido la presidencia de seis o siete asociaciones empresariales, que ha representado institucionalmente al sector empresarial. Eso la gente entiende que es simpático y más en países como este, que lamentablemente hay mucha exclusión, se le puede vender ese discurso con facilidad a gente que se sienten marginados, con razón, porque yo le doy sus razones. Entonces todo eso pasa, pero a mí no me preocupa, eso tú no ves que yo ni respondo y no me perjudica en nada. Yo no he tenido ningún tipo de problema por los ataques que yo recibí, al contrario, mucha gente se ha solidarizado conmigo, mucha gente entiende que yo pude aportar, si me hubiera sentido cómodo más tiempo, porque ellos no sabían la realidad, hasta que yo presenté la carta de renuncia de que mi compromiso era solamente por dos años. Lo que yo propuse con relación al fenómeno cultural que está pasando en la 42, es que aprovechando ese talento que ha logrado lo que ha logrado de una forma desorganizada, atropellante, y ya se proyectó a nivel internacional, nosotros trabajar con esos recursos y reorientarlos, porque ese fue el mismo criterio que nosotros utilizamos cuando planteamos, por ejemplo, el desarrollo regional de Pedernales y todas las regiones riquillos, identificamos cuál es el potencial de esa región. Es un tema en el cual yo apoyo a este gobierno de Pedernales. Sí, pero no solo eso, si tú apoyas el de Pedernales, tú tienes que aprobar el proyecto de desarrollo que diseñamos, igual que para la región riquillo, para el noroeste de la isla, que el potencial de esa región es el puerto de Manzanillo, y partiendo de ese recurso, apalancar el desarrollo regional sobre la base de ese potencial. Eso es lo único que hace un desarrollo regional, provincial o sectorial, como en la calle 42. Pero usted no ve en ningún... Es explotar, es explotar el potencial que tienen. Es diferente en cada región, pero ahí se diseñan las políticas públicas y las decisiones de Estado para aprovechar eso. Pero cuando usted ve la estética de todo eso, yo le invito a que vea el video que grabó Yairín recientemente en la 42. ¿Usted no ve decadencia en eso? Claro, pero esa es mi preocupación. Que es eso porque hay talento. Porque ella no tiene talento, pero ahí hay muchachos que saben... Tú le ves que tienen el potencial de desarrollar. Entonces, el Estado tiene la responsabilidad con ese sector marginado, porque ellos no tienen la culpa de eso. La gente quiere culpar a esos muchachos. Es que la sociedad no le ha dado otra oportunidad. Porque lo más sencillo es decir, no, esos son unos enfermos. Ok, eso es lo más sencillo. Pero tú no puedes vivir de espalda a una realidad social que lo llevó a ellos a eso. Entonces, hay que crear las condiciones para que ellos exploten su verdadero potencial y tengan oportunidades. ¿Cómo están? No lo van a lograr. El Estado tiene la responsabilidad de rescatar eso. Y rescatar esa zona tiene que ser sobre la base del potencial que tiene, porque no puede ser sobre la base de estarle llevando fundita ni un platiquito para que coman todos los meses. Es tratando de que ellos generen riqueza partiendo de su propio potencial. Por eso el modelo de pedernales de desarrollo es ese. Por eso estamos hablando de que eso va a impactar toda la región en Riquillo, que es la más pobre del país. Ciertamente, usted es una persona que tiene como, deja atrás de sí, esa imagen de ser una persona conciliadora, de armonía. Ya usted habló de su trato con el presidente Fernández, de su amistad con Luis Abinader. Sin embargo, hemos visto como que hay un expresidente que no existe como esa relación así tan armoniosa. Y es el expresidente Mejía. ¿Ocurrió algo que amerite en algún punto? No, al contrario. Mira, las circunstancias se han dado. No hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de con Luis, que trabajé, siendo parte de su equipo. Y con Leonel Fernández, yo siendo presidente de instituciones empresariales que tenían que interactuar con el Estado. Pero, por ejemplo, en el caso de Hipólito, si tú me preguntas a mí con cuál presidente o ex-presidente, yo he socializado más. Y con él se han dado las condiciones. Hemos coincidido en almuerzos, hemos coincidido en eventos sociales y nos llevamos muy bien. Y su hija Carolina conmigo también se lleva muy bien. Inclusive con ella trabajamos en la campaña políticamente, porque después que pasaron la primaria, se integró el equipo del PRM y ella era candidata a alcaldesa. Y esos equipos unificados, todo ese equipo que yo dirigía, que era el gabinete presidencial de Luis Benader, se integró con el de ella. Y hay una relación ahí muy bonita. Ahora, yéndonos al plano personal, ya en la parte final. Don Lisandro, me cuentan que usted es el único empresario dominicano que todas las obras de arte que hay en su casa no son de otros autores que no sean uno en particular, que es quien tengo enfrente. No, no, tengo de muchos amigos, pero yo tengo en mi casa, tengo pocas obras, porque todas las que están se las llevan de regalo. Ah, se las llevan. Estaban, estaban. No, pero yo tengo cuadros de muchos pintores dominicanos. A mí me encanta el arte, particularmente... Estamos hablando para la gente que no lo sabe que Don Lisandro es pintor. Bueno, aficionado. No soy un pintor que estudió pintura. Yo fui autodidacta. Digo, yo recibí clases de pintura en la escuela elemental, pero no fui nunca a una escuela de arte. Pero me gusta y tengo mucho en la oficina, porque eso es lo más barato, lo que yo hago. Pero tengo en mi casa... La consume en tiempo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media, hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo y empresarial. Y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.